En este 2021 celebramos por octavo año consecutivo la Semana de la América Latina y del Caribe en Francia. La Malra Maison de l'Amérique Latine Anne Auvergne Rhône-Alpes acoge a una cantidad de manifestaciones artísticas y culturales por vez primera 100% en línea. Dentro de esta programación se encuentra el presente video podcast que hemos preparado para ustedes llamado Le Jeu de l'Art o Los Juegos del Arte que consiste en la participación de más de 30 artistas y gestores culturales los cuales tengo el gusto y el placer de compartir con ustedes que han dicho sí a la participación en un reto de dos minutos para hablar de sus búsquedas, de sus proyectos, sus investigaciones. Así que disfruten de los Juegos del Arte Le Jeu de l'Art. Yo soy Dalia Ferreira, soy artista visual latinoamericana residenciada en Francia desde el año 2014. Forma parte de la coorganización de la digitalización de este año 100% en línea de la Semana de la América Latina y del Caribe Francia 2021. Muchas gracias por participar. Para conformar una mujer de América Latina o un hombre tendrías que mezclar la sal del mar con la arena y la tierra fértil de las montañas en el útero de ella y en el corazón de él. En estos momentos estoy realizando una investigación particular sobre el desnudo y el erotismo en mi dibujo. Y bueno, estoy abordando el desnudo femenino. Esta serie se llama Hileu Eros, significa en donde está Eros en francés. Mi pasión es el trazo, el dibujo y el color. Siento que atrás del trazo puedo expresar mi interioridad de la manera más miserable y cruda que encuentro. Siempre me interesa por retratar objetos de mi cotidiano, ya sea el paisaje que habito o las personas a las que me siento atraída o afín. Espero que puedan disfrutar de lo que hasta ahora tengo realizado y les deseo una feliz semana de la América Latina en Francia. En relación a tu pregunta sobre el confinamiento, desde joven, desde que comencé mi carrera, yo necesitaba de la soledad para poder producir, de modo que no me influye en absoluto, más bien me ayuda. Soy un artista autodidacta. Yo comencé a hacer arte haciendo dibujos, que es lo único que podía inventar mi propia figuración. Unos 15 años después de haber comenzado haciendo la figura humana, me trasladé a Venezuela y allá aprendí que el arte también implicaba la pintura, la cerámica, la escultura. Yo quise avanzar, entonces lo hice pasando del dibujo a la pintura, luego de la pintura a la escultura. Todo eso con temáticas que me han valido a ser reconocido como un investigador. Y eso es lo que yo soy, un investigador en las artes. Yo pienso que el 2020 ayudó a muchos artistas, que ha sido duro también con el tema cultural, de repensar las cosas y de trabajar lo interno para luego expresar eso y trabajar en colectivo. Es una batalla que no se tiene que perder. He construido una marca bastante sentimental que se llama Ají Dulce. Ají Dulce es un restaurante venezolano, una arepera, aquí en París. Antes de ser periodista y antes de ser emprendedora, yo siempre fui bailarina, bailarina de danza contemporánea. Ese afán que tenía por el movimiento y que tengo por el movimiento, por la creación coreográfica sobre todo, y para estar siempre en la búsqueda de expresarme de otra manera a través del cuerpo, a través de la danza. La danza es mágica y es maravillosa y todo el mundo puede bailar. Necesitaba esa conexión corporal y volver al movimiento y renacer desde ese punto de vista. Pues me voy a poner a estudiar. Pude quedar en una escuela especializada en terapia del movimiento, todo lo que es danza terapia y mediación coreográfica. Mi objetivo será poder ayudar a otras personas con conflictos particulares y peculiares, de poder sacar todo eso que tienen adentro a través de la danza. Porque el movimiento y la danza te regeneran y te dan como una confianza, vuelves a querer tu cuerpo y te vuelves a querer. Este tiempo de poco más de un año, el confinamiento, ha sido, en cierto modo, desde el punto de vista de mi fotografía y mi proceso de creación, beneficioso. Porque me ha permitido hacer talleres online que de otra manera hubiese sido imposible hacerlos. Haber conocido diferentes artistas. Vengo desarrollando un trabajo fotográfico que se puede catalogar como objetual. O sea, a través de objetos, o el uso de objetos, que retrato a modo de bodegones, estoy creando mi trabajo. La tecnología sería como el enfoque de mi trabajo. Por ejemplo, he desarrollado una serie que he llamado Valles de Silicio, en donde muestro circuitos integrados de computadoras, las tarjetas madres que contienen las computadoras, junto con arena. Música Entonces estoy juntando con el elemento natural y el elemento manufacturado a través de esa materia prima, en un fotograma, en un cuadro fotográfico. Música Si fuera una mujer latina, elegiría flora, plasma y agua. Música Mi nombre es Dafne Vázquez, y bajo el sonónimo de Enim, creo arte digital. Hago animaciones que reaccionan a la música. Música Estas son presentadas en festivales de música, y otras son colaboraciones con diversos músicos. Música Estas derivan de mi imaginario, pero sobre todo son la proyección de las sensaciones que genera la música en mí. Música Yo creo que cualquier artista se debe de transmutar, de transformar las condiciones para dar otra cosa al mundo, ¿no? Dar afuera lo que es el cine, el hogar, la creatividad que él lleva al interior. Música Música He vivido muchos años en México, a donde le hice matador de toros, y a donde empecé mi primer trabajo de pintor. Pintor de graf, porque me dedicaba a hacer grafitis en las pancartas publicitarias de la Ciudad de México. Música Hoy me dedico exclusivamente a trabajar sobre papel y material reciclado, porque soy muy preocupado por el porvenir de mi mundo, de mi mundo que vamos a dejar a nuestros niños, y el trabajo que voy a presentar es un trabajo exclusivamente sobre papel reciclado. Música Música Este homenaje es un homenaje a la mujer, lo quería hacer desde hace mucho tiempo, un homenaje a la mujer latina y a la mujer en general, porque creo que las mujeres tienen mucho que decir, y pues como se dice, la mujer es el porvenir de nosotros. Música Una busética, una guagua, un carrito por puesto, una camionetica, un carrito de estos con su respectivo terminal. ¿Quién de nosotros latinoamericanos no hemos pasado por allí a través de la historia desde que hay transporte público? Después de haber viajado tanto, de más de 50 países, después de haber conocido de cerca muchas culturas, en el 2020 pues puse la mochila abajo y dije, es el momento. Una grieta que se abrió ahí por dentro y salió pues lo que se llama Flor Santa María en Letras, que son mis proyectos literarios. Y toda esa poesía, todo lo que vi, toda la cultura que conocí, el mundo que he recorrido, me ha traído hasta aquí. En la playa no llega la misma ola siempre, pero siempre es la misma agua. También estoy colaborando ahora mismo, estoy súper entusiasmada en la producción musical con John Valker, que es un compositor noruego bastante exitoso. Cuando supe que iba a trabajar con John Valker en esta fantasía musical que es Siwan, no lo podía creer porque Siwan es poesía hecha a notas. Empezando con las composiciones de John Valker, pero también con la experiencia de los músicos que vienen de todas partes del mundo. La música nos atrapa, nos seduce, nos eleva. Es un cúmulo de profesionales que además tienen por dentro la necesidad, la urgencia de comunicar la poesía, pero la poesía que tiene que ver con el sentido humano. Yo estoy sumamente feliz con estas iniciativas de ponernos juntos, de contactarnos. Artistas cooperando con artistas es, digamos, algo así como un sanadú. Creo que estos años por venir le dan un giro completamente diferente al concepto de compartir arte. Y es porque ahora es donde viene esa expansión, esa ola expansiva del arte y de las buenas producciones con alma. Artistas cooperadas Un tío Un tío Un tío Hola, yo soy Gaby Y yo soy Daniel Y yo soy Carlos Y somos la ZEN La ZEN es una plataforma multidisciplinaria que conjuga la música con las artes circenses Venimos de tocar en la calle, nos conocimos tocando en la calle Y tratando de incluir en nuestra formación instrumentos no convencionales como lo es el 4, la tuba, el arpa y un montón de cosas más. Nuestras principales influencias son el jazz manuch o jazz gitano y nosotros mezclamos los ritmos latinoamericanos haciendo énfasis en la música tradicional venezolana. Vamos para allá, vamos a hacer uno que se acorde al 4. Un, dos, tres, va, un, dos, tres, va, ahí. 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 Merci beaucoup. Un, dos, tres, va, ahí.